El día de hoy, el municipio de Río Verde celebró a los policías municipales. El festejo comenzó con una acción de gracias en la capilla San Miguel Arcángel. El vicario de la parroquia de Santa Catarina de Alejandría mencionó que Dios Padre cuida día con día de quienes cuidan la integridad de la población. Yo creo que en Dios, yo creo que por las escrituras sabemos que Dios ve a los policías y a todos y a cada uno de nosotros como sus hijos, ¿verdad? O sea, antes que tener un cargo, un oficio, somos los hijos de Dios. Y era lo que les recordábamos a estas personas, ¿verdad? Que se dedican a la protección, a la seguridad. O sea, que no olviden eso, que son hijos de Dios y que son partícipes de una fraternidad. Porque luego pudieran parecer una entidad ajena, una entidad de poder, una entidad solamente en la que tienen la fuerza, ¿verdad? Sí, tienen la fuerza de ordenar y demás, pero que no olviden ese sentido profundo que tiene su misión policiaca, que es una misión todavía más humana, ¿verdad? Que es la misión de ayudar al servicio, al amor, ¿verdad? Al amor en la sociedad. Y ellos tienen una función muy concretita, como es esa, la del orden, que pueden ayudar a los demás a vivir esa experiencia de paz y de amor. Así que, este es el mensaje en el que nos centramos, que cada uno de ellos no olvide esa misión más esencial, que es la de servir al amor, la de servir a la paz, la de servir a los grandes valores, servir a la verdad. Así que, felicidades a todos los policías y yo creo que la iglesia y la sociedad siempre ve con aprecio un oficio como el de ellos. Yo creo que han ido trabajando por ganarse la confianza, ojalá que sigan así, puesto que son una entidad de confianza. Así que, eso es lo que les pedimos, que sigan siendo eso para todos y cada uno de nosotros. El capitán Genaro Sandual Plasencia, director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Río Verde, al término de la Eucaristía, mencionó que es necesario encomendarse al Jefe de Jefes, a Dios, en todo momento. Las leyes de la tierra son de hombres y las del cielo son leyes divinas. Yo creo que es necesario que todos los vivos de la mano estamos siempre con la misma visión de dar realmente tranquilidad, tanto en lo espiritual como también dentro de lo que son los de nuestra tierra. Me da muchísimo gusto que hoy nos estemos viendo todos en Estados Unidos. Nuestros superiores, nosotros como subordinados, nosotros como compañeros, con una visión específica, es cada día que nos preguntamos siempre, decimos Dios mío, ayúdame a mí. De muy diversas maneras cada quien siempre implora y pide el apoyo y la fuerza y las herramientas que nos lleven a ser buenos seres humanos. Es totalmente seguro y confiable siempre implorar en todo momento la ayuda, la ayuda divina de Dios que esté con nosotros, con todos nosotros, en todo momento y donde quiera que nos encontremos y así sea.